Amigos, ¿qué tal? Estoy paseando tan barriga por la calle. Uy, ¿quién me llama? Hola. Buenas. Nada, que grabar en vídeo, ese momento. No es un directo. Hola, gente. No sé si ver a alguien de Charles. No, por ponerlo. Yaume, qué ilusión. Sí. Yaume, aquí te he traído algo. ¿Qué será? El superpark. Muy bien, vistos. Qué chulo. Estamos paseando por Montuit. No tenemos mucho tiempo, porque somos personas ocupadas. Debe poner así la cámara, torcedura. El invierno no te llama. Mira, se ha sorprendido que soy un tío super alto. Creía que era más bajito. Mira que yo soy super baja, pero... Creía que ya lo era más bajo. Ya verás, pon el móvil recto. Ah, sí. Mira que baja que soy en comparación con Jaume. Es que soy super viejita. Claro, es como... Mira que tengo la cabeza grande y es toda una cabeza entera. E incluso la cara, se te ve super metita. Vamos. Comparados con el planeta, mira. Sí. Barcelona es guapo. Es muy guapo. Antes, cuando estabas viniendo, me has hecho una serie de preguntas interesantes, como por ejemplo si en el metro había botón para que parara el vagón, si había botón para que el metro parara, como el autobús que tienes que echarla. Yo en Barcelona he ido cinco veces de toda mi vida, entonces no conozco absolutamente nada. Y, claro. ¿Esos son escaleras mecánicas? Sí, es como... Es como un cocodrilo de Andy que nunca ha visto unas escaleras mecánicas. Sí, es que muchas veces me tropiezo en las escaleras mecánicas. Sí, sí. Bueno, he venido como cinco veces a Barcelona y creo que el transporte público aquí es super complicado. Entonces he dicho, antes de liar la barda, me he preguntado dónde Jaume. ¿Podemos ir andando igual, o no? Va, vayamos por las de piedra, que no nos electrocutamos. Somos más altas, son como dos veces las escaleras normales. Pues eso sí, eso sí sabemos, andar como toda la vida. Bueno, tengo que decirles que ya lo he liado un poco. Ante todo, lo he liado, que existe el ave para venir aquí a Barcelona. Segundo, cuando he entrado en la estación no sabía cómo comprar la teca casual y la he liado con la máquina. He pagado tres veces y no me ha salido ningún ticket. ¿Cómo? ¿Has gastado tres veces el dinero? No, nada me cargaría la que se hace. Dime qué máquina, a ver si puedo ir a rascar. No creo. ¿Y qué más me ha pasado? Cuando he subido al bus, se ve que el pitillo lo ha puesto en una dirección en concreto y la máquina me ha empezado a techar. He salido adelante y he entrado en el bus, pero nadie me ha avisado. Si ve que alguien tiene problemas, ayúdelos. Yo habría agradecido que alguien me hubiera dicho que se había puesto de ese modo. Nadie me ha dicho nada. Ambos me han quedado mirando. Pensaría que no se había caducado. Quizás sí. Aquí tenemos dos opciones de bares turísticos para tomar algo. Este de aquí. O el de allá arriba del NAC. Lo que tú recomiendas, hombre. ¿Cuáles son los mejores vistas? Mejores vistas ahí arriba. Sí. He quedado parada de la cantidad de catalán que he oído. Ah, sí, ¿pensabas que nadie hablaba catalán? Todo el mundo ha hablado en catalán. Estoy flipando. Pensaba que solo oiría cristalino e inglés. Quizás es una lotería. Eso. No, es algo rando. Por el momento, de momento. Sí. Ah, sí. Por ejemplo, esos señores que estaban subiendo las escaleras mecánicas ahora con nosotros también hablaba en catalán. Y los catalanes de Barcelona también. Ay, ¿sabes que me acuerdas con la prima? ¿Por qué? Pues sí, vas a asimilar y te pareces algo. Bueno, me venderé como un cumplidor, ¿no? Sí. Por supuesto, encantadora. Oh, por fin hemos llegado. Atención en las vistas. Oh. Impresionante. Ay, que no salen nosotros. Ah. Pero bajo aquí para que salga ella. Ah, perdona. La cojita tendrá que apactar, ¿eh? Bueno, tomamos algo, ¿no? Sí. Lástima que ahora no toque el sol. Bien, da igual. ¿Qué tomamos? ¿Un café con leche? A mí no me gusta, pero yo voy a pedirme otra cosa. Tú píde que lo que quieras. Un té, un café con leche. ¿Te permites invitarse? Sí. ¿Quién? Quedo fatal ahora. Ahora sabe qué decir. He quedado fatal. Una vez más he quedado como un niño. Ah. Se lo sorprende que aquí se está etiquetando las cosas en catalán. Porque el menú del restaurante o... O pared o no sé cómo decirlo. Esto es en catalán. Mira. Va, ya se lo puedo. Vercidos. Apetit tersers, buchis. Eh, mira, hay buchifarras y todo. Uy, un cacaolato. Un cacaolato. Muy bien. Bien, aquí hay un delicioso croissant de chocolate que tiene buena pinta. La pobre mona no, ¿qué prepara? Prepárala. El viñero. A ver si llega con esto porque no sé yo. A ver si llega con esto. Venimos a comerme, trayendo las cosas. Ostras, ahora ya no hay sitio. Si queda una mesa, a ver si la pillamos. Bien, vamos a partir este croissant que será nuestro. Como nuestro Bran. Pero no queríamos comer uno sin él, porque estamos intentando mantener el tipo. Después de Navidad, será heredada. Comeremos medio y medio. Ostras, está duro. Es de ayer, es de ayer. Jolín, es Antimate, eh. Bien, tienes una regla para decir cuál es el pedazo más grande. A mí me da igual, elige lo que tú quieras. Creo que este es el mayor para mí. Muy bien. Pues para Jolín, como me adecua 10 centímetros más que yo, debe comer más. Pero bueno, lo importante es que Jolín me hizo este súper cómico del súper boli. ¿Dónde está el boli? Ah, yo he traído un boli. Sí, un momento. ¿Y ahora proceder a la afirmación del cómic? Voy a afirmarle el súper cerdo. Más que afirmar, haremos un dibujito también. Ah, haremos un dibujito también. Vale, va. ¿Tengo que escribir mononoke con todas las letras igual? Correcto. Es difícil. ¿Con dos KS y tres C? ¿Con una saleína? Sí, una saleína. ¿Dos KS y tres C? Mono, no. ¿Dos KS? ¿Y tres C? No podías encontrar un nombre más fácil. Es que con una K y una E estaba cogido. ¿Con dos KS y una E también? ¿Con dos KS y dos S también? Con el entusiasmo de Bayaruca, uno de los países más importantes de la ciudad. ¿Qué día es? ¿Diez? Hoy es diez. Diez de enero. El día diez. El día diez. Qué guay, Yaume. No pudo quedar en un día mejor. Oh. ¿Ve que está bien? Me encanta. A ver, estamos en una vuelta. Oh, qué chupado. ¿Es el mejor regalo que podría haberse hecho en la vida? Bueno, ¿cauto regalo? No sé si es lo mejor que comprar, pero para mí tengo el super fuerte. Gracias, Jaime. Ha sido corto pero intenso. Ya le acompaño, le despido. Y cada uno a seguir sus vidas. No, pero la próxima vez, Yaume, algo más larga. No estén en tantas cinco minutos. Sí, ¿tantas cinco minutos, en seguro? Bueno, cuarenta. Bueno, espero el vídeo crítico de Super Pork. Sí, ¿parás un vídeo crítico? Yaume, no puedes pasar por el canal. Adiós, amigos. Adiós. Gracias.